Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a un vídeo de práctica de arenas, vamos a entrar en el arena y vamos a ver qué nos sale. Bueno el druida de estos tres es mi preferido, esto de entrada, pero no he jugado nunca con el brujo, igual me gustaría probarlo y el chamán también es bueno, la vez que jugué con el chamán no me fue nada mal. Creo que voy a coger druida que es de los que mejor me han ido y con el que he mantenido, con el que tengo un win ratio más alto y a ver qué tal nos va. Vale, la primera de las cartas, creo que voy a coger la cobra, bien, entre estas voy a coger a la pantera, aquí el enano. Entre estas tres estoy entre la cólera y la marca de lo salvaje. La cólera está bien, es country, pero me he dado cuenta que no es tan buena como creía yo porque para hacer un punto de daño robar una carta, en el turno 2 también puedes hacer el poder y así no te gastas carta y matas alguna criatura de coste 1 y más adelante igual sí que te sirve lo de hacer un punto de daño, pero bueno también es versátil porque puedo hacer tres puntos de daño o un esbirro. Aunque creo que de entrada la marca de lo salvaje es más potente, tiene más potencial. Así que por ahora voy a coger la marca de lo salvaje, si sale más adelante ya me lo pensaré. Aquí el poder de lo salvaje. Aquí el flagelo. Este es más dudosa pero creo que cogeré el dragón faerico. El naturalizar es más bueno de lo que parece porque a partida avanzada se puede cargar a una criatura en un 2x1 pero realmente tú solo te has gastado un maná. Y tener uno no es malo, pero creo que si sale más adelante sí que lo voy a picar. Por ahora voy a coger el flagelo. Vale, aquí voy a coger el cólera porque estas dos no me gustan demasiado. El toque de sanación es malísimo, el otro ya es un poco más discutible. Aquí sin lugar a dudas el guardián de la arbolada. Ya tengo dos flagelos. Es bueno pero ya tres quizás es excesivo. Además hay muchas criaturas buenas por coste 4 y... Si juegas el flagelo ya no juegas la criatura. Si lo juegas justo en el turno 4. Así que aquí creo que voy a coger la zarpa. Entre estos... Creo que me gusta el maestro de escudos más que los otros. Estoy haciendo un turno 4 muy pesado, no tengo muchas de coste 5. Aquí pasa lo mismo. La inventora es buena. Estoy hinchando otra vez el coste 4, el coste 2 no tengo mucho. Aunque... Creo que la inventora es mejor que la marca en este caso. Voy a coger la inventora. Vale. El golem o el enano. Creo que voy a coger el golem más que nada por los costes 3. El enano me parece mejor que el golem. Pero de costes 3 no tengo demasiados. Así que voy a coger el golem. Para suavizar un poco más la curva. Ahora voy a coger la marca. Vale. Ahora voy a coger el trío de la zarpa. Que me gusta más que los otros dos. Vale. El de coste 3 es muy bueno. Me gusta bastante. Pero me gustaría después que me saliera alguno de los grandes de coste 8. No sé si va a salir más después. Me quedan 14 picks. Así que yo pienso que sí que va a salir alguno de los buenos. Por ahora voy a coger el de coste 3. Y más adelante a coger los pesados. Y ahora mismo el de coste 5 es mejor que el de 8. El acólito creo que es más bueno. Y aquí el aventurero en misión. Sin duda alguna. Vale. Aquí el rugido es el maje. De estas no me gusta ninguna. Pero quizás la herrera maliciosa es mejor. Un 4 o 6 por 5. Que realmente no va a hacer el poder. No me va a hacer nada. Pero no deja de ser una criatura que aguanta mucho. Vale. Aquí voy a coger la lluvia de estrellas. Y de estas no me gusta ninguna. Pero creo que el ánima de mana es el que me gusta más. Sí, voy a coger la ánima. La clériga del sol. Por de todas estas. Vale, voy a coger otro acólito de dolor. Combina bastante bien con la marca de lo salvaje. Aquí no me gusta demasiado el bombardero. Pero creo que debería coger otro de coste 2. No tengo demasiado de coste 2. Vale, solo quedan 3 picks. He retrasado demasiado coger las cartas de coste alto. Y puede ser que me quede sin ninguna. Esto no me gusta nada. No me gusta ninguna de estas. Igual el estimular es el mejor de los 3. Porque puedes dar la sorpresa jugando a una carta antes. Porque el furibundo realmente me parece malísimo. Vale, voy a bajar el estimular. Solo quedan 2 picks ya. Creo que voy a coger el golem de guerra. Por 7. Y finalmente creo que un gigante de mar es lo más adecuado. Manipulador está bien. Pero creo que el gigante es muy bueno. Así que es lo que voy a coger. Y bueno, no me ha salido como pretendía. Solo tengo 2 criaturas de coste alto. Me gusta mucho. Lo he hecho provocar. Pero no los he cogido en el momento. Y luego no han vuelto a salir. Así que bueno, voy a probar. A ver que tal la baraja. Las barajas de dedo suelen salir. Con unos costes bastante pesados. Esta no ha salido tan pesada como otros. Como otras barajas. Pero igualmente. Está bastante polarizado. Hacia el turno cuarto o quinto. En vez de el 2-3-4 que es más normal. Contra un mario. Vamos a ver. Jugamos primero. Pero me voy a descartar de todas. Para intentar tener algún drop de segundo turno. No ha salido nada. Bueno, puede pasar. No pasa nada. Igual salen ahora o el siguiente turno. Vale. Podría jugar la pantera en ese turno. No sé, yo soy muy buena idea. Porque como mucho le podría dar un más uno, más uno. Y sería un 5-3. Así que no lo voy a aprovechar ahora. Lo voy a estimular. Lo voy a dejar para más adelante. A ver el que hace. Si se gasta la moneda o no. Se la gasta. Y vamos a ver que juega. Una hacha de guerra. Y me ataca con ella. Interesante. Creo que no debe ser muy buen jugador. Ahora podría jugar el guardián. De la arboleda. Pero creo que voy a activar el proceder. A ver si me ataca otra vez con el hacha. Sí, reducir. Pues no he entendido muy bien la jugada de la moneda. Para hacerme 6 puntos de daño. Bueno, 5 en realidad. Por un punto de escudo. No creo yo que saliera muy rentable. Vale, pues le doy turno. Si doy turno puedo jugar el flagelo. Bueno, de hecho podré jugar cualquier carta. Gracias al estimular. Tampoco me gusta mucho tenerlo de salida. Porque no he tenido demasiada buena salida. Puedo jugar el druida de la zarpa. Pero creo que más bien voy a atacarle a él. Y voy a usar la druida del sol. Para intentar que con el 4-2 me lo cambie por el 5-3. Quedarme yo con un 3-3 en la mesa. Y tener el turno quinto para mí. Para poder jugar el druida. La llave de estrellas. O nada. O el guardián y un flagelo. Y ya está. No sé qué va a hacer si me ataca a mí o no. Si me ataca a mí será muy mala jugada. Porque le voy a poder bajar el guardián de la arboleda. Y hacerle dos puntos de daño. Creo que sí que va a ir a por mí. No sé por qué le ha podido hacer objetivo. Lo pondré en tu cuenta. Ah, y se lo sube a la mano. No ha sido una jugada muy buena. Desde mi punto de vista. Ahora simplemente me voy a limitar a jugar el flagelo. Y atacarle a él. Por lo que le voy a ir ganando. Tanto en vida como en mesa. Igual debería haber jugado el dragón feérico y todo. Vamos a cuatro ataques al héroe. A ver qué me mata. La pantera igual. La pantera. Se ha cascado cinco puntos de daño. Así que mira. Yo ahora voy a poder jugar el droida con cargar. Para matarle el demoledor. Y voy a jugar el estimular. Para jugar la limba de mana. Con lo que le va a costar más jugar esbirros este turno. Todos valen uno más. Y en caso de que no me haga nada. O que no me baje ninguno con protector. Yo voy a poderle matar el siguiente turno. Porque esto genera un punto de ataque. O que se ha hecho del poder del héroe. Normal. Pero yo ahora puedo hacerle dos puntos de daño. Y matarlo. Porque van a ser cinco. Estos son dos. Me quito los dos. Igual son diez otra vez con el poder del héroe. Así que voy a hacerle dos puntos de daño. Tres y cuatro y dos. Así que. Se da muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Nos vemos.